En la radio, verán, habla Carlos Gardel, Carlos Gardel, toda mi institución. Yo adivino el parpadeo y las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que anumbalan con sus palcos reflejos, hondas horas de dolor. Y aunque no pise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle, tan verde codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el bróndido de las estrellas que con indiferencia hoy me devolveré. Me devolveré por la pared maldita y la fiebre del viejo planearon y sentí que es un solo otro la vida. Que veinte años de nada, que feliz la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo del encuentro con mi vida. Tengo miedo del encuentro con mi vida. Con la frente marchita, las nieves del tiempo catearon mis tiempos. Sentí que es un santo la vida, que tengo años de nada, que fue bien la mirada, errando en la sombra que busca y denombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo de ríos localos de cartel.